Los restos del exlegislador José Merino ya no llegarán esta noche al país tal y como se tenía programado. Un retraso con los documentos para poder repartir el cuerpo del legislador retrasaron la gestión. Ahora se estima que será hasta mañana en horas de la noche cuando esté de vuelta las cenizas de Merino y nuestro país. A pesar de que se tenían programadas varias actividades para el recibimiento de las cenizas del exlegislador, ahora las mismas tendrán que ser reprogramadas, según mencionaron tanto en la Asamblea Legislativa como en la Universidad de Costa Rica. De momento está lo de mañana jueves y como partido estamos organizando para dentro de unos días una actividad que también comunicaremos a todos los costarricenses que gusten acompañarnos, pero ese detalle todavía no está porque como comprenderán estamos volviendo con esto, pero sí se va a hacer un acto oficial del partido Frente Amplio donde vamos a invitar a todos los costarricenses a que nos acompañen. Merino murió en Cuba lunes en horas de la noche luego de no recuperarse de una cirugía. El exdiputado por el Frente Amplio murió luego de que le practicaran dos operaciones para tratar de extraer un tumor en un riñón. José Merino fue diputado dos veces. La última fue durante el periodo 2006-2010 en el que resultó electo por el partido que él mismo fundó, el Frente Amplio. La esposa del exlegislador, así como sus dos hijas, serán las encargadas de traer sus restos al país.